Así es compañeras, pues nos encontramos a menos de dos horas de que comience La Noche Caliente en Mis Sueños Bailar Y los participantes nos tienen preparados unos bailes eróticos y sensuales Pero veamos como se están preparando La Noche Caliente ahora No se pierdan, mi sueño es bailar La Noche Caliente presentará Los mejores atuendos Las poses más sexys Y la mejor intención de bailar hasta hacer arder la pista Es el luchero que vine a ver al ama de casa Y le vine a dejar la leche No solo la leche Algo más Oh my god No, ahora sí le voy a callar la boca a Félix y a Lorena ¿Quieren que saquen la mujer? La voy a sacar ahora Y es que nadie dudará ni un poco para mostrar sus mejores atributos Muchos hombres les gustaría que la mujer hiciera lo que voy a hacer esta A la noche A la naturaleza Sobre todo a la naturaleza Después de todo, los participantes quieren cumplir su objetivo Lo que necesito es revivir Que me traigan nuevamente a la vida No, 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 ¿para qué me quemo las pestañas? Tan solo yo sigo bailando y haciendo mi trabajo como lo sé hacer Mal, ¿no? Así que usted ya sabe, no se puede perder esta noche la Noche Caliente Donde la pista estará que arde Desde los estudios en Hollywood, yo soy Jacqueline García Regresamos con ustedes al estudio